El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. En deportes, Deportivo Cali y Cortulua dividieron honores en el Clásico Vallecaucano de la Liga. Tulueños preparados para la Copa Vallecaucana de lucha. Teleuroproducciones hizo un recorrido por el norte del valle y un interesante reencuentro con los televidentes. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos ven a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com. Igualmente a todas aquellas personas que nos están viendo hasta donde llega la señal de nuestro canal en el centro y norte del valle. Bienvenidos a SNS Noticias. Vamos a comenzar con los hechos del día. Fue identificado el cuerpo de una mujer que apareció sin vida hace algunos días bajo un puente de la ciudad de Bucca. Como Alejandra Vargas Marín, de 33 años de edad, fue identificada la mujer que en días pasados fue encontrada muerta en el sector de la carrilera en la doble calzada, la cual fue agredida con un arma blanca presentando varias heridas en el costado derecho. Según información entregada por uno de los familiares de la víctima, al parecer la oxisa estaba en el camino de las drogas, lo que hizo que las calles se convirtieran en su hogar. Los hechos que llevaron a este crimen son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Y seguimos en Bucca. Los habitantes del sector de El Carmelo se quejan por la inseguridad que azota el lugar desde hace varios días. Según los habitantes del barrio El Carmelo, desde hace algún tiempo han sido víctimas de los constantes atracos que se presentan en cualquier hora del día. Estaba yo aquí la semana anterior, aquí parado, aquí charlando con los vecinos, y yo estaba observando a una estudiante que pasaba aquí conversando con otra niña y llevaba el celular, como que iba chateando. Y llegó en una moto pequeña, una señora, una muchacha, que era la que manejaba la moto, y un señor, el muchacho se bajó de la moto y hoy pensó que era que iba a tocar allí al frente, y la otra que le quitó el celular a la señora. No le dejó ni brincar, pues. Cuando ella dio cuenta ya el tipo ya iba llegando a la cuarta. De modo que la situación es muy complicada, no sabemos, pues, por fortuna, por aquí pagamos un vigilante, pero no era de la noche. Pero es que estas calles son muy oscuras, y esa calle quinta, no sé por qué se ha vuelto tan peligrosa. Según Nelson Cuellar, habitante del barrio El Carmelo, la hora en la que es más peligroso transitar por este barrio es las cinco de la tarde, porque es uno de los horarios preferidos por los atracadores. Los policías, los policías no están cuidando ni no la gente que llega a la América cuando van a jugar el partido. Y cuando hay procesiones que se ven por todas partes, y los motorratones, hay la gente por aquí parando motos para que siga la corrupción como la que se está escuchando por ahí en la radio. Los habitantes de ese sector de la ciudad hacen un llamado a las autoridades para que se haga mayor presencia de la policía para así terminar con este flagelo que tanto los aqueja. Al respecto, la policía de Buga se pronunció sobre el tema. Giovanna Ramírez, informa. Adelante. La comandante de estación de policía Buga, subteniente Marina Estrada, afirmó que debido a la problemática que se presenta en el barrio El Carmelo, se estarán tomando las medidas necesarias. Bueno, hay que aclarar algo y es que el cuadrante 4, que es al que pertenece este barrio, es un cuadrante bastante extenso y que de pronto limita que la patrulla esté en constante ronda, porque de pronto hay sectores que necesitan más acompañamiento, de pronto para el sector comercial y esa parte. Pero vamos a hacer la labor para estar más continuas patrullando en este sector y evitar así los hurtos. La subteniente Marina Estrada hace un llamado a la comunidad para así evitar que se sigan presentando estos hechos delictivos. Sí, hemos tenido este tipo de delitos que en realidad es muy frecuente en el municipio, pero para nosotros es importante el apoyo de la comunidad en cuanto a que nos denuncien y que nos informen quiénes son estas personas, porque podríamos trabajar a ciegas y no nos dicen características. Es importante que nos llamen y nos informen cuando vean a la persona que es extraña o que no es del sector para que la patrulla llegue y pueda hacer el trabajo y evitar de pronto estos hurtos. Igualmente, pues la patrulla está muy comprometida a hacer el trabajo y a hacer la labor. En general, pues toda la policía y colaborar en la comunidad para evitar este tipo de hurtos y de delitos. Bueno, hay el número, el 1, 2, 3, que todos lo saben, que es la línea donde se pueden comunicar, la línea gratuita. Igualmente, tenemos el número de teléfono 301-439-5990, que ese número es el que tiene la patrulla, que es la que carga constantemente y pueden hacer la comunicación e informar con tiempo. Y en Tuluá, la Alcaldía Municipal invita a la marcha que se realizará con motivo de la conmemoración del Día de las Víctimas, que se realizará este jueves 9 de abril. Se tenía previsto realizar una actividad en conjunto con varias entidades en el corregimiento de la Moralia desde el 9 de abril, con el fin de conmemorar el Día de las Víctimas. Por la visita que se tenía prevista por el presidente Juan Manuel Santos al municipio de Trujillo, esta fue cancelada, pero en cambio, se realizará una marcha por las principales calles de la Villa de Céspedes. Informarles o hacerles saber que estamos acompañándolas en esta conmemoración y la administración va a realizar una actividad que va a hacer una marcha el 9 de abril, que va a salir desde el punto de la unidad de víctimas que queda en el CDB. Allí saldremos desde las 8 y 30 de la mañana. Las personas que están convocadas a esta marcha son más que todo las víctimas, las que están reconocidas a través de las organizaciones, las que quieran participar, todas aquellas entidades que están coayudando también en esta actividad, pero principalmente es la administración municipal en acompañamiento con la personería del municipio de Tuluá. Una marcha que tendrá como recorrido toda la calle 25, finalizando en la Plaza Cívica Parque de Boyacá, con algunos actos protocolarios y presentaciones artísticas. Toda aquella persona que haya sido víctima y esté reconocida como tal, puede participar de la actividad. Es una marcha en conmemoración a eso y la idea es que podamos reunir la mayor cantidad de gente posible. De igual manera, como acto de celebración del Día de la Memoria y solidaridad con las víctimas, la Asamblea Departamental realizará mañana 9 de abril a las 2 de la tarde una sección plenaria especial para conocer cómo se está implementando en el Valle del Cauca la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones con el fin de que el Alto Consejero para la Paz y los Derechos Humanos de la Gobernación, Fabio Ariel Cardoso Montealegre, expondrá a la Corporación el estado de cumplimiento de la norma. Tuluá viene avanzando a grandes pasos con las nuevas tecnologías, es por eso que la comunidad de bosques de Maracaibo y sectores aledaños ahora podrán disfrutar del nuevo punto vive digital de la ciudad. El aprovechamiento de las nuevas tecnologías tiene que verse reflejado en las herramientas que hoy el Departamento Administrativo de la Tecnología y de la Información y la Comunicación TIC de la Alcaldía de Tuluá ofrece a todos los habitantes con cursos básicos para quien desea aprender. Bueno, estamos invitando a toda la ciudadanía para que conozcan el punto digital de bosques de Maracaibo, está ubicado en la Casa Proteccional Menor Mundo Nuevo, el horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 12, de 2 a 6, tenemos abiertas las instrucciones para cursos de alfabetización digital para niños, jóvenes y adultos. Todo aquel que quiera ser parte de estos cursos que editan en los puntos vive digital de la ciudad deben cumplir algunos requisitos muy básicos y con la oportunidad de horarios muy flexibles. Solamente llevar fotocopia al documento de identidad, bien sea la tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía, tener muchos deseos de aprender, es para personas que no tengan ningún conocimiento, se les enseña desde algo básico, tenemos cursos en la mañana, tenemos cursos en la tarde y también los sábados de 8 a 12. Este nuevo punto vive digital cuenta con varios espacios para el aprovechamiento a la comunidad, sala de internet con 15 computadores portátiles, sala de entretenimiento de videojuegos para todas las edades, un auditorio entre otras cosas para aprovechar las nuevas tecnologías que cada vez están más cerca de nuestros hogares. Y esperé después de comerciales y inauguración de la nueva área de consulta externa de la Clínica San Francisco. Ya volvemos. ¡Hola! ¡Ay, no, estoy bien! Este es CNS Noticias La noticia que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Les recordamos a todos ustedes que nos pueden contactar a través de Facebook, CNS Tuluá, o nos pueden seguir a través de Twitter, arroba CNS Tuluá. Vamos a continuar con las noticias aquí en CNS Noticias. La Clínica San Francisco inauguró una moderna área de consulta externa con amplitud y tecnología para ofrecer un mejor servicio a sus usuarios. Más amplitud y comodidad, movilidad, aire acondicionado, luz, música ambiental para bajar la ansiedad y sillas para 92 personas en sala general y 15 en sala VIP son algunas de las múltiples ventajas de esta área de consulta externa de la Clínica San Francisco. Es un diseño muy, muy novedoso. Tiene conceptos limpios, minimalistas, lleva un componente de baja dentro de la ansiedad natural por los colores que maneja, por la iluminación y obviamente porque lo que queremos es que el paciente se sienta muy a gusto. Entonces es un concepto moderno, vanguardista. En esta área serán atendidos todos los usuarios de las EPS que tienen contrato con la clínica. Es muy importante porque vamos a apuntarle a la oportunidad en la atención y porque queremos que nuestros pacientes usuarios se sientan muy cómodos en los tiempos de espera y además de recibir una atención con calidad se vayan satisfechos. Lo importante para nosotros es la satisfacción del usuario en términos de calidad, que sienta que ha sido bien atendido y que sus necesidades han sido satisfechas. Contará además con 19 consultorios, sala de procedimientos y oficina de servicios ambulatorios, así como máquinas de snacks, todo para mejorar la atención a los usuarios de la entidad. Por su parte, el Hospital Divino Niño de Buga hizo entrega de implementos de salud a una institución educativa. Camillas, botiquines, vendas, desinfectantes, tabla ocular de SNELEN, entre otros elementos, fueron los implementos que se entregaron por parte de la empresa social del Estado Divino Niño a la institución educativa Marco Fidel Suárez. Hoy estamos en un componente de la ciudadela que es el tema de la salud. La salud es fundamental. Enfermedades crónicas no transmisibles. Necesitamos que nuestros niños, sobre todo de la zona rural, entiendan lo que es la promoción, la prevención, alimentarse en bien, hacer la actividad física, a detectar a tiempo problemas auditivos, visuales, problemas de desnutrición o de obesidad, dependiendo del tema, pero que el Hospital Divino Niño, en alianza con la institución y la alcaldía, obviamente, dotan esta parte para que se tenga la enfermería y que podamos hacer toda esa misión. Según John Harold Suárez Vargas, los funcionarios de la Secretaría de Salud realizan monitoreos a los alumnos como lo son el control de crecimiento y desarrollo. Consiste en todo un proceso básico de camillas, de hacer pruebas de laboratorio, donde aquí se puedan llegar y traer los equipos técnicos del Hospital Divino Niño y se puedan adoptar fácilmente o que en el momento de unos primeros auxilios se tengan las condiciones básicas para la misma. En la actividad se contó con la presencia de los funcionarios de la Administración Municipal, docentes y estudiantes del plantel educativo. O sea, que se tiene todo el conocimiento en primeros auxilios, se está haciendo, se tiene una permanente compañía del hospital y de la secretaría. El alcalde de Buga afirmó que la subestación forestal de bomberos presta sus servicios a la institución educativa cuando se presenta alguna eventualidad. Y el Senaclem de Tuluá compartió un día especial con los niños de la Fundación Manitas a propósito del mes de la niñez. Esta es la gente positiva en CNS Noticias. Música y diversión pero sobre todo mucha alegría es lo que un grupo del Senaclem de Tuluá le ofrecieron a los niños y jóvenes en situación de discapacidad de esta fundación. Estamos con la ficha de contabilidad y finanzas es un grupo muy unido que quiso venir hoy a traerles este espacio a los niños especiales estuvimos toda la mañana con ellos estuvimos payasos diferentes actividades en donde se vio pues reflejado la felicidad de los niños. Su directora agradeció el gesto con estos pequeños quienes lo disfrutaron de principio a fin. Es uno siempre abre las puertas a todas las personas que vengan a colaborar y hacerle actividades porque ellos disfrutan mucho de todas estas actividades. Fue espectacular fue muy variada cada uno llevó su regalo eso es muy bueno para ellos. Para ellos es importante interactuar con otro tipo de personas pues esto contribuye a fortalecer sus capacidades y talentos. Son actividades que les sirven mucho para fortalecer todas las capacidades que tienen el compartir el poder estar con otras personas diferentes y que sepan que ellos pueden dar mucho así muchas veces los limiten son las personas de afuera los que nos limitan pero ellos pueden dar muchas otras actividades y les ayuda a que la gente los conozca más y vean todo lo que pueden dar para todos. Una actividad que ninguno de los participantes existentes olvidará en este mes de los niños. Y el alcalde de Buga John Harold Suárez hizo una invitación muy especial a los precandidatos a la alcaldía de la ciudad señora para que se instruyan sobre los principales temas de interés para la ciudad. John Harold Suárez Vargas alcalde de Buga afirmó que los precandidatos a la alcaldía no cuentan con el conocimiento esencial para aspirar a tan anhelado cargo. Hay un desconocimiento normal eso no es raro ni eso es para uno entrar a criticarlo no conocen porque ninguno de los anteriores tiene el conocimiento suficiente para poder decir que conoce el presupuesto municipal conoce el tema del POT como debe ser las expansiones del municipio el conocimiento laboral el conocimiento de la salud de la educación las proyecciones del municipio cuál es la ley 617 cómo está el ajuste fiscal cómo están los gastos de funcionamiento cómo están los recursos propios cómo están cada uno los ítems cómo se comporta el predial cómo se comporta la industria de comercio la sobretasa la gasolina los recursos varios cómo es el SGP el sistema general de participaciones en qué depende el 58.5 de la educación el 24.5 de la salud el 11.4 de propósitos generales el 5.6 de de los demás ítems que tenemos allí como saneamiento básico entonces todo esto ellos deben de conocerlo el funcionario afirmó que la falta de información de los aspirantes a la alcaldía en temas básicos como el POT o el presupuesto para los próximos años estos podrían estar haciendo falsas promesas a los bugueños ¿por qué? porque la realidad del municipio y que puedan hacer sus propuestas con coherencia con pertinencia y que de pronto no vayan a hacer unas propuestas un programa de gobierno que realmente no van a poder cumplir sí afecta muchísimo porque la gente le van a hacer lo van a ilusionar van a ilusionar la gente de una manera que no van a poder cumplir y eso es lo que desgasta muchas veces al político el alcalde pidió a la Secretaría de Hacienda que se realice esta reunión con los aspirantes al primer cargo municipal y se instruya de todo lo relacionado con la gestión de recursos para el municipio yo pienso que a nadie le sobra capacitarse a nadie le sobra y nosotros con mucha humildad queremos decirle que está la Secretaría de Hacienda está una mujer como Adriana Villarejo que lleva muchos años en la Secretaría manejando las finanzas públicas que está el tesorero que está Margarita Lozano que es la jefe de presupuesto una mujer también con mucho conocimiento que está Luis Eduardo que es el tesorero municipal y hay un equipo interdisciplinario que ellos pueden saber realmente y explicarles técnicamente para que ellos puedan formular sus programas de gobierno El funcionario expresó que para los próximos cuatro años la persona que llegase a ser su sucesor se encontrará con un presupuesto de aproximadamente 28 mil millones de pesos Toda la visión tenemos que tener ítenes de desarrollo como tal el primero para mí para mí es la educación y sobre ese eje de la educación es lo que yo estoy haciendo podrá decir la historia podrá decir la historia que pasó un alcalde en Buga que fue educador que trabajó que puso todo su esfuerzo toda la parte presupuestal el equipo interdisciplinario a trabajar para la educación Dos el tema del desarrollo turístico de nuestro municipio Buga es una ciudad turística todo lo que estamos haciendo el homenaje que le estamos haciendo al río que es todo el tema del malecón de la ronda desde la entrada del derrumbado bajando por la calle Primera Sur el parque de Bolívar y demás toda esa parte es importante porque es la visión que tenemos que tener en la ciudad las zonas de expansión que estamos marcando ya en este momento y que con el POT van a quedar establecidas con la petar en fin todo lo que se está haciendo se necesita tener la visión y el conocimiento para poder desarrollarlo Se espera que para los próximos días los aspirantes a la alcaldía de Guadalajara de Buga acudan al llamado que realiza el alcalde John Harold Suárez Vargas Y la siguiente es una información especial de la alcaldía municipal de Tuluaya regresamos Alcaldía de Tuluá José Germán Chepe Gómez generando más hechos para el bienestar La administración municipal de Tuluá continúa invirtiendo en el mejoramiento de polideportivos parques y zonas verdes más de doscientos sesenta millones de pesos se han invertido en la instalación de luminarias de marcación de polideportivos nuevos tableros de básquetbol juegos infantiles entre otras obras ha permitido que las familias vuelvan otra vez al parque que los niños vuelvan a salir al parque que ellos se entretengan sanamente es más esto ha permitido también que la parte de los consumidores también se haya alejado un poquito las luminarias excepcionales no hay que negarlo ellos nos han permitido darle más iluminación al parque barrios como el jardín Santa Rita del Río Las Brisas La Esperanza y Prados del Norte han sido mejorados al igual que el barrio El Bosque donde además se pavimentó una vía y se construyó gradería para el polideportivo parece muy importante las luminarias que han instalado aquí en el bosque en la cancha porque presta un beneficio para la comunidad para que nuestros hijos puedan venir a jugar con más tranquilidad estamos contentos todos los niños por haber colocado estas luces gracias a la alcaldía municipal y también a la la juntación comunal del barrio Santa Rita del Río y mil gracias por haber colocado las luces porque esto era muy oscuro no se veía eran muy malas muchas malas intenciones para un niño el parque biosaludable es otro escenario para el deporte y la recreación instalado en la orilla del río Tuluá entre las calles 34 y 27 sector tradicional para la práctica del deporte donde fueron instaladas 11 máquinas para realizar ejercicios contando con la orientación de profesionales en educación física gracias a la alcaldía municipal que que los colocó los implementos deportivos en este sector ha sido muy beneficioso a la comunidad porque pues aquí es agradable venir a hacer los ejercicios en la noche en la mañana a la hora que se pueda hacer así mismo se adecuaron los senderos y se instaló mayor iluminación un espacio recuperado para el disfrute de la comunidad es muy agradable venir ya en familia por acá al bordo del río ve uno ya policías por ahí la seguridad y ya se han alejado un poco los vándalos bichosos algo así lo que más se veía por acá ahora sí agrada venir a caminar y hacer ejercicio de esta manera el alcalde José Germán Gómez continúa generando más hechos para el bienestar de la ciudadanía recuperando espacios para compartir en familia practicar deporte hacer buen uso del tiempo libre y convivir en comunidad Alcaldía de Tuluá José Germán Chepe Gómez generando más hechos para el bienestar Somos CNS Noticias y Roldanillo también somos las noticias que usted quiere ver Bienvenidos a los deportes aquí en CNS Noticias el deportivo Cali volvió a dejar escapar puntos en casa y en un duelo donde no fue protagonista Cortuluá le dio un susto enorme y por poco lo deja con los bolsillos vacíos el marcador fue de uno a uno en palma seca donde el equipo corazón se fue arriba con anotación de Carlos Ibargüen a los 30 minutos del segundo tiempo quien se ha convertido en el coco para los verdes a quien les ha anotado seis goles en tres partidos con el suspiro empató Víctor Arboleda por el Cali a los 43 minutos del segundo tiempo en el clásico Vallecaucano se dividieron los honores el lanzamiento de Martillo sigue dando dichas para el municipio Tuluño esta vez en el pasado chequeo de atletismo una dura competencia se vivió en este evento pero este joven Tuluño logró el anhelado oro éramos solamente del Valle y tenía tres rivales el cual los logré superar con una marca de 49 metros a pesar de algunos errores en la ejecución de su estrategia Oscar David puso a prueba el fuerte entrenamiento que viene adelantando estaba sacando muchos martillos con falta entonces esto me afectó un poco pero al final me logré sacar dos y me salieron bien con mucho entreno y sostenido de la mano de Dios y el profesor logré esto Centro Valle Caucano que con su lanzamiento de martillo alcanza oro en lo más alto Santiago de Cali fue testigo del triunfo de diferentes luchadores tulueños en la Copa Valle de Mayores en esta disciplina excelente desempeño logró la delegación tulueña en este evento donde su técnica fue el pase a la medallería en este evento tuvimos la participación de Luigi Mauricio Benítez 120 kilos ocupó en primer lugar Alejandro Cortés ocupó en primer lugar en 66 y 74 kilos Juan José González en la categoría cadetes vimos deportistas como Daniela Betancour que se dio el placer de luchar en categorías de mayor peso derrotando a rivales de Cali que tienen una gran trayectoria demostrando en ambas categorías que verdaderamente la lucha tulueña está atravesando un buen momento deportistas íntegros que hacen de Tuluá referente en esta disciplina son muchachos que tienen una formación moral deportiva y a nivel educativo es una es un es un una educación completa completa donde le inculcamos al muchacho el buen comportamiento tanto como hijo como estudiante y como ciudadano Tuluá sigue dando agigantados pasos con su fuerte en la división greco-romana de lucha el chequeo de atletismo realizado el pasado 28 de marzo en la capital vallecaucana dejó un buen balance para los deportistas tulueños categorías juvenil y menores fueron las disputadas por parte de los vallecaucanos en esta importante fase selectiva tulua presentó un resultado muy buenos resultados dos medallas de oro con Angie Daniela Córdoba en salto largo y salto alto Tatiana la niña Tatiana Subio tuvo un segundo puesto en pruebas múltiples medalla de plata y Laura Agudelo tercer puesto en 800 medalla de bronce aunque el equipo no estuvo completo por factores externos se pudo viajar con toda la delegación que tenemos debido a los problemas económicos de los padres de familia entonces por tal motivo no se pudo llevar a los atletas que teníamos y que carecen de ese recurso económico medir rendimiento era el principal objetivo del líder de este grupo de deportistas quería primero en este chequeo del 28 medir las capacidades mirar la gente cómo está el Valle del Cauca para juegos departamentales ir formando el equipo que nos va a representar en dichos juegos a nivel departamental también como a nivel nacional a pesar de los buenos resultados la exigencia será parte fundamental para afrontar futuros campeonatos y la siguiente es una información comercial de interés ya volvemos estamos en los milagros de la fe hay un dicho popular que se utiliza en muchos países de Latinoamérica que dice los pájaros tirándole a las escopetas y es cuando nosotros vemos que algo no es normal como por ejemplo cuando los hijos llegan a maltratar a los padres llegan a golpearlos hemos tenido casos impresionantes de hijos que llegan borrachos a la casa a agredir a sus propios padres personas ya mayores personas que al contrario deberían estar ahí para que nosotros los cuidemos pero todo esto existe porque desafortunadamente en el mundo y a nuestro alrededor está reinando el mal pero hoy quiero decirles que en los templos de la Virgen de Guadalupe solo reina el amor pero usted muchas veces ha permitido que el desamor esté a su alrededor usted ha permitido que en la empresa en el trabajo en su negocio en la finca con sus animales únicamente reine la desdicha los daños espirituales las malas energías que de pronto una tercera persona que siente envidia le dañe completamente la suerte yo le invito para que usted se proteja se ampare ampare su negocio su vehículo para que usted ampare también su casa a través de la ayuda de la medalla milagrosa de la Virgen de Guadalupe que usted la solicite a través de los teléfonos que aparecen en pantalla y yo le garantizo que usted va a estar amparado protegido y que la vida va a cambiar definitivamente usted va a poder obtener una consulta a través de los caballeros de la Virgen de Guadalupe y por supuesto no olvide que esta medalla ha sido elaborada en la aleación de 7 metales vírgenes con un baño en oro de 18 quilates que además tiene un pétalo de rosa de castilla que ha sido traído directamente desde el Cerro Tepeyac y que va a cumplir un milagro en su vida en Buga la ciudad señora se ve CNS Noticias Tuluá Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a Zona Rosa y les cuento que durante el recorrido que el equipo periodístico de CNS Teruro Producciones realizó por diferentes municipios del centro y norte del valle se encontró con una muestra artesanal de los indígenas en Berachamí con el fin de progresar y mostrar otra cara los indígenas en Berachamí crean coloridas artesanías pues con el fin de autosostenernos y para demostrar ante la sociedad porque ante la sociedad los indígenas como tal nos tienen como que somos de la calle no hacemos nada la idea es mostrar verdaderamente un rostro indígena es muy tradicional esto viene desde hace pues desde que nacimos mostrando su variedad nos deleitaron por sus coloridas creaciones en este momento yo estoy haciendo un okama el okama es uno de los muy indígena más que todo de la mujer en este caso también tenemos aquí para hombre para hombre que son las manillas los collares uniseque es este es de paradama tenemos pues collares y areticos tenemos una por acá no le muestro este es muy indígena la ropa típica de la mujer y se pues podemos mostrarlo en esta forma además arraigados en su tradicional cultura muestran el orgullo de hablar su propia lengua lo más bonito es que yo pueda hablar mi propia lengua pues a veces es muy difícil hablar el español pero pues no es por de pronto maltratar el español pero para nosotros como segunda lengua pues nos queda un poquito difícil pero lo que nos hace identificar y no se sentir bien es hablando en nuestra propia lengua cnc noticias cnc las noticias para todos artesanías elaboradas con ancestrales conocimientos y en ese mismo recorrido nos encontramos con televidentes muy especiales que siguen nuestra señal en toro la paila la unión y rol de anillo hablar y posar para una cámara de televisión no es nada fácil pero algunos valientes televidentes se arriesgaron a hacerlo para cnc teluro producciones en zarzal ay no ya no en zarzal vemos de cerca no tranquila tranquila no en zarzal vemos teluro producciones la posibilidad de vernos de cerca en zarzal vemos teluro producciones la posibilidad de vernos de cerca hola soy Jimena ahí terminó pero termina ya no ya no hay capas toma el 325 hola soy Jimena y acá de roldanillo acá también vemos cnc teluro en zarzal cnc ay no tranquila tranquila no pasa nada en zarzal cnc en zarzal cnc 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 venga amigas venga hola un saludo para roldanillo de teluro producciones otra vez la última la última a todos los valientes mil gracias el resultado final lo verán pronto en las promociones de nuestro canal aquí un adelante y no puedo ver ahí si claro bueno mirar que esté derechito hola soy Joana y aquí es de roldanillo yo también veo cnc teluro producciones hola mi nombre es víctor y es de roldanillo también vemos teluro producciones teluro producciones la posibilidad de verlo de cerca que bien y un besito muy especial para todos ustedes gracias por estar siempre en sintonía y hablando de saludos va nuestro saludo especial también para el cura párroco de roldanillo el padre diego que siempre nos sintoniza así como para el señor Jorge Villegas Escobar tu dueño residente en Antofagasta Chile y para toda la colonia de tulueños que sigue nuestro canal a través de las redes sociales de facebook twitter youtube también a través de www.teruroproducciones.com y hasta ahora por hoy en zona rosa nos vemos el próximo miércoles con mucha más información un abrazo terórico para todos chao chao de nuevo con ustedes aquí en la campana en cns noticias bienvenidos suena nuestro primer campanazo señores estoy muy muy asombrada por la cantidad de accidentes de tránsito que están ocurriendo aquí en tulua a diario hay por lo menos uno y ya no es solo de motociclistas sino también de gente que conduce vehículos me pregunto que estará ocurriendo tal vez mucho hueco en las vías tal vez falta de señalización o quizás excesiva confianza al manejar a esto le sumo un poco la intolerancia porque ya nos estamos contagiando de la ciudad de bogotá que tal que fuéramos una ciudad bien grande por dios a revisar ese tema señores conductores y señor director de movilidad y seguridad vial y hablando de huecos en la calle 32 con carrera 28 hay tremendo cráter señores que da hasta susto pasar por ahí pues existe el riesgo de caerse no se sabe que tan profundo es si en tulua a alguien se le ocurriera hacer el concurso de huecos seguro que ese no sería uno de los cinco finalistas no 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 sino el ganador de los huecos señores o ustedes que opina suena suena la campana mi paparazzi que hace varios días no trabaja me mandó una imagen de la plaza cívica boyacá donde me dicen que al parecer están haciendo ornato al pie de los árboles que tienen un jardín muy despoblado se trata de unas maticas que están sembraditas artesanalmente seguramente es por iniciativa de la comunidad sería muy bueno que regresara el ornato a este espacio tan tulueño porque está muy muy descuidado bueno y es todo por hoy aquí en la campana nos vemos en nuestra próxima emisión no olviden enviarme sus campanazos y todos sus comentarios los dejamos con los hechos más importantes del día chao chao identificado el cuerpo de la mujer que en días pasados fue hallado bajo un puente en Buga Tuluá realizará una marcha para conmemorar el día de las víctimas este jueves clínica san francisco inauguró nueva área de consulta externa alcalde de Buga invita a precandidatos a que se instruyan sobre temas de interés de la ciudad en deportes deportivo Cali y Cortuluá dividieron honores en el clásico vallecaucano de la liga tulueños preparados para la copa vallecaucana de lucha de la liga Gracias por ver el video.